Música Tú quisiste estar allá, Dice que quizá, Que será tu destino. Después que todo te falló, Hoy quieres regresar. Música Y ser feliz conmigo. Música Pero tú no entiendes que mi amor, Por siempre te olvido, Y sigues mi cariño. Música De ti ya no es lo mismo. Música Solo espero que entiendas que un amor, Se debe de cuidar, Y no jugar con nadie. Música Porque yo te amo a mi querer, Y aún sin merecer, No te dolió dejarme. Música 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 De veras, De veras, Si yo no podré, Volverme a enamorar. Música 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 Música